Déjeme comentarle ya para despedirnos que la Secretaría de Gobernación ratificó que el Presidente de la República, Felipe Calderón, entregará su cuarto informe de gobierno por escrito, tal y como lo marca la Constitución. En un comunicado, la dependencia llamó a que por encima de intereses de grupos y un diálogo constitutivo, se aprueben las iniciativas de ley planteadas por el Ejecutivo Federal y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. En ese sentido, destacó que el segundo periodo ordinario del Congreso de la Unión es la oportunidad idónea para anteponer los intereses superiores de la República a cualquier interés de grupo y trabajar juntos. Esto fue lo que dieron a conocer de manera oficial a través de la Secretaría. Bueno, nosotros agradecemos el favor de su atención, deseándole que tenga un excelente inicio de semana, un excelente regreso a clases y lo esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana. Hoy a las 3 de la tarde, mi compañera Eliana Montelongo con la segunda emisión. Muchas gracias, que pasen un excelente día. Gracias, que pasen un excelente día. ¡Gracias!